Música 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 Me salen a gritar conmelo Y abrindo del pecho, panchar este grito Que lindo es calicio, palabra de amor Vamos a ver el escalizo primer Y me suena tan orgullo y en la caña Y me suena tan orgullo y en la caña Regula de cara, así son las hembras de cual Y para que no se quiera la puerta, pero queremos querer amor. Y para que no se quiera la puerta, pero queremos querer amor. Y para que no se quiera la puerta, y para que no se quiera la puerta, pero queremos querer amor. Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor